En una reunión estratégica llevada a cabo en los municipios de Tarqui y Garzón, en el departamento del Huila, el representante a la Cámara por las Víctimas, John Freddy Núñez, encabezó un encuentro crucial para el desarrollo económico del sur del país. Se ultimaron detalles para la audiencia pública que se realizará el próximo 10 de mayo del 2024, donde se convocará al ministro de Transporte, la ministra de Agricultura y al director de la Aeronáutica Civil para revisar los avances de la construcción del aeropuerto de carga ubicado en el corregimiento La Jagua, en el municipio de Garzón, Huila. Y aquí con todo un equipo de garzoneños comprometidos con el aeropuerto SKGZ, entre Altamira y Garzón, decirles que estamos organizando el evento que se va a llevar a cabo el día 10 de mayo, donde le estamos exigiendo al gobierno nacional, donde le estamos exigiendo a los ministros que fueron citados, al ministro de Transporte, al ministro de Agricultura, al director de la Aeronáutica Civil, que hagan presencia este día 10 de mayo, porque de lo contrario tendremos que ir a vías de hecho y tapar la vía para exigirle que llegue el presidente de la República, porque este aeropuerto tiene que ser un hecho. Este proyecto también ha sido incluido en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, liderado por el presidente Gustavo Petro. Gracias por ver el video.